Bueno, la verdad muy contento porque después de mucho esfuerzo, de muchos años de haber participado en muchas competencias y muchas veces ver, nada, que las cosas suceden en otras partes, en otras partes, es bueno de que, bueno, un día llegó a Jujo y nos tocó a nosotros, no es un día para el otro, obviamente hubo toda una carrera ahí de desarrollo, de aprendizaje, de reconocer, bueno, errores y ir puliendo, 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 hasta que ya la cerveza llegue a un nivel que, la verdad, se nota mucho la diferencia y que un jurado especialista te lo pueda reconocer es de gran valor para nosotros. Esta vez fue un reconocimiento en dos emprendimientos tuyos, lo que es el bar y lo que es la cerveza. Bueno, ¿cómo van a continuar esto? Siguiendo trabajando, la verdad que seguimos apostando a la cultura, que creo que eso fue nuestro caballito desde el primer momento, o sea, que la gente aprenda de cerveza, que no solo vaya y beba, sino que incorpore la cultura. Nosotros en esta época estamos tratando mucho por los medios de dar, así, información sobre cómo se tiene que tomar la cerveza, cuáles son los estilos de cerveza, vasos, maridaje, hacemos capacitaciones y constantemente venimos trabajando la cultura y, bueno, y tratando de siempre de ampliar nuestra oferta, de siempre estar trabajando con productos nuevos, ingredientes nuevos y de ahí, bueno, seguir creciendo. ¿Los interesados dónde los pueden encontrar? En Rey Lúpulo, en el bar donde sale toda la cerveza de Cuntro, que está en la Jorge Libri, 934, en Gorriti, en diagonal a la fuente donde está el puente de Azulú. Sí, justamente, bueno, desde el Consejo de Liberante quisimos reconocer y apoyar justamente este tipo de emprendimiento. Los chicos participaron representando a Jujuy, justamente en la Copa Tres Ciudades, que se realizó en La Plata, son tres ciudades, Berizo, Ensenada y La Plata, y donde justamente fueron ganados con el primer premio, la medalla de oro. ¿El mensaje es para los emprendedores también desde el Consejo para seguir impulsándolos? Sí, seguro, seguro, porque acá tenemos cuatro regiones muy ricas, y justamente utilizar los productos de acá, de Jujuy, dice mucho, dice mucho, y bueno, justamente ellos están trabajando con estos productos, como ser jengibre, la miel, maracuyá, inclusive la cerveza Api, que también ganaron un premio. ¿Sí?